En muchos de nuestros casos, chicos, hemos pasado por el tema de discriminación. A ver, ¿cómo es este tema? ¿Tendemos que aprender a lidiarlo, Panchito? Yo sí quiero ser igual muy realistas de cómo es la situación. Lamentablemente, en cualquier lugar donde nosotros llegamos, ahora sí que hay gente de todo tipo, hay personas buenas, hay personas que... Miren, la realidad es otra. Claro, aquí se pasa chévere para turistear cuando hay tiempo, pero en realidad aquí todo es una rutina. Uno es un robot, se levanta a trabajar. Entonces, digamos, hay personas que son, digamos, los patrones un poco cerrados de mente, así que cuidado con el racismo hacia nosotros, exactamente. Con este video que muchas personas aclaren dudas y que también estas personas que vamos a entrevistar de su testimonio real. Pero no es como lo pintan en las fotos, definitivamente no. Es otra realidad. Así como en Perú y en muchos países de Latinoamérica también hay gente pidiendo dinero, hay gente que te quiere estafar, hay gente que te quiere robar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es como el sueño americano que dicen que no, que el primer mundo. Siempre hay de todo un poco, siempre. Sí, mira, yo soy en México, soy ingeniero. Yo terminé mi carrera y no me da pena decirlo porque... Pero pues aquí, o sea, yo comencé de cero también. Yo comencé lavando platos. Entonces, pues no... Yo digo que no hay trabajo malo. Lo malo dice que hay que tener que trabajar. Ya regresé a México. Entonces ya otra vez me vine aquí a los Estados Unidos. Yo ya conocía a la persona que ahora es mi esposa. Mi esposa. Si te está viendo, saluditos. Y bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Cómo fue nuestra historia? Chicos, de seguro a lo largo del tiempo ya has estado viendo todos los videos informativos de este canal acerca del tema actual de la crisis migratoria de este año 2024. A ver, chicos, tan solo comentarles. En mi canal hemos visto todo lo que son entrevistas, las investigaciones a fondo acerca de los refugios, los shelters, la situación migratoria, las personas que siguen llegando aquí a los Estados Unidos. Ahora, chicos, si hablamos un poquito más a fondo del tema, básicamente, mi punto de vista es que el problema aquí es la falta de información. Me han estado escribiendo muchas preguntas en los comentarios, en mis videos anteriores, que el día de hoy con este video lo vamos a aclarar. La otra cara de la moneda. Testimonios de personas que ya más o menos vamos a decir están estabilizadas aquí. Y yo quiero con este video que muchas personas aclaren dudas y que también estas personas que vamos a entrevistar den su testimonio real. Así que quédate a ver este video que va a estar genial. Hola, hola, mi nombre es Ashley y soy de Lima. Ashley, ¿qué tiempo llevas aquí exactamente en los Estados Unidos? En Estados Unidos ya llevo como dos meses. Dos meses. Y me comentas que ya no es tu primera vez aquí. O sea, ya viniste en anteriores ocasiones. ¿En qué año viniste? En el 2018. 2018. Y viniste por este, vamos a decir, es un programa. Explícame un poquito más acerca de ese programa que tú... Ok. El programa se llama Work and Travel. Es mayormente para estudiantes. Hay muchos programas más para estudiantes, pero en el que yo vengo, bueno, voy a contarles un poco lo que son los requisitos. Tener 18 años. Estar en la universidad. En cualquier carrera que tú estés. Y pues tener un inglés básico e intermedio. Y hay muchas agencias en Perú que te ayudan a poder tener esta experiencia. Mayormente se encargan de poder conseguirte un trabajo, un sponsor. Y ellos te indican, te dan opciones, una lista de trabajo. O sea, qué estados también puedes ir, ¿no? No, ok. Y así es. Así es el programa. La visa nos la dan por unos tres meses a cuatro meses. Y de ahí tenemos que retornar para poder seguir con los estudios. Ok. Ahora, cuéntame por qué estás utilizando los lentes negros. ¿Qué es lo que pasa aquí en los Estados Unidos? Hay muchas personas que están muy, pero muy como que en otro mundo, vamos a decir, de que aquí se viene a pasarla, pero chévere. Cuéntame. Miren, la realidad es otra. Claro, aquí se pasa chévere para turistear cuando hay tiempo. Pero en realidad aquí todo es una rutina. Uno es un robot, se levanta a trabajar. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en el horario, en el tercer turno. Primer turno es en la mañana, segundo turno, en la tarde, tercer turno es en la noche. Claro. Yo trabajo de 9.45 a 6 de la mañana. Entonces, las ojeras se imaginarán cómo estoy. Y la mayoría aquí las tiene porque, pues, es trabajar. Algunos tienen doble trabajo o tienen overtime, que es más horas de trabajo, pues, es cansado. Y es, mira, ¿sabes qué? Es una bendición tenerte aquí en el canal porque tú eres una de las pocas personas que entiende mi trabajo. Muchas personas me preguntan, oye, ¿por qué te pones los lentes hasta en lugares cerrados? Porque, chicos, aquí es trabajar, trabajar y trabajar. Todo el tiempo. Claro. Entonces, hay muchas personas que no entienden ese tema y que como que dicen, oye, te lo haces por vanidad. No es por vanidad, chicos. Aquí Ashley me está confirmando de que todo esto es por una razón, la verdad. Es que aquí en Estados Unidos se trabaja duro. ¿Alguna vez tú habías trabajado tan duro en otros países como, por ejemplo, en Perú? Bueno, sí, trabajo desde los 11 años. Claro. Pero, obviamente, la explotación que hay en Perú, a comparación de aquí, prefiero que me exploten aquí. Mil veces, mil veces. Aquí lo bueno es que se te hacen cumplir los horarios de trabajo. Y se te recompensa si te pasan, pues, los minutos, ¿no? Es como que un horario restringido. En cambio, en Perú es como que ponte la camiseta y quédate media horita más. Pues, mira, te doy para tu gaseosa. No, señores. No, no, no es igual. No es igual. Ahora también otro detalle. ¿Tú escogiste ese turno de noche que ahora te han dado? No. La verdad que cuando yo llegué aquí, llegué en la temporada de invierno. Y, pues, en invierno el trabajo baja un montón. No hay mucho trabajo. Hay gente que tiene meses sin poder trabajar. Yo, gracias a Dios, conseguí trabajo, pues, en tres semanas por una amiga. Pero igual uno tiene que estar tocando puertas, caminando en restaurantes, yendo a las agencias de trabajo. Porque hay agencias de trabajo que no importa si tienes papeles o no tienes papeles, te pueden conseguir un trabajito, ¿no? Pero en ese entonces estaba muy bajo. Muy, muy bajo. Y era la única opción, trabajar en la noche o no trabajar. Y así que lo acepté. Claro. Y acá un latino acepta lo que hay. No se puede poner como que, oye, no, yo... No, no, no. Explícanos más o menos cómo es eso. A ver. Uno tiene que venir con las metas claras. Aquí ya no estás en tu país a ponerte caprichoso, que yo quiero esto. No, no. Aquí se acepta lo que hay. Claro que sin abusar, ¿no? Pero, pues, a mí me tocó así y lo tuve que aceptar. Y, como digo, otra vez, gracias a Dios tengo un trabajo. Porque hay mucha gente hasta ahora que no logra conseguirlo. Ahora, chicos, por primera vez en Álvaro Huyendo Vlog, ahí está. Hoy la protagonista de este video es Ashley, quien está portando los lentes. Famosos lentes. Los famosos lentes. Chicos, les comento que nosotros para hacer este tipo de contenido, Álvaro Huyendo Vlog, se tiene que levantar súper temprano para poderles llevar el contenido de primera a ustedes. No es porque yo ponga los lentes por vanidad, sino que es por alguna razón que Ashley lo acaba de explicar. Aparte que son cool también. Son cool, ¿sí o no? Pero ya para que más o menos la gente se haga la idea, porque siempre me ponen el hey de ahí, quítate los lentes. Hay algunas veces que se puede hacer, pero otras no. Esta vez vamos a hacer la excepción porque Ashley está aquí. ¿Sí o no, Ashley? Sí, gracias. Ashley, hemos llegado a tu momento influencer. Dime qué tan importante ha sido tu estadía aquí conocer a alguien, porque hay muchas personas que vienen con o sin algún beneficio, sin conocer a nadie. Sí, explícame qué tan importante es conocer a alguien aquí. Es muy importante porque tienes que saber dónde vas a llegar. Y también dependiendo, por ejemplo, si vienes solo, pues es más complicado, ¿no? En Chicago es muy grande, muy muy grande. Hay zonas buenas, hay zonas malas como en todo país. Y pues siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo sí recomendaría a la gente que sí va a venir, pues, que se comunique primero con alguien. Que sobre todo que tenga algo ahorrado. Porque igual aquí te cobran todo. Claro. Hay muy pocas personas que saben que en temporada, invierno, como que el trabajo baja. No es igual que en verano, ¿sí o no? No, inclusive a mí me dijeron que había mucho trabajo aquí. Por eso yo tomé la decisión, porque yo estaba en Michigan. No, 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 no. Estaba en Michigan. Claro. Y cuando me dijeron que había mucho trabajo aquí, pues, me vine. Y cuando en realidad no había nada. Ah. No había nada. A mí me tocó, pues, caminar porque no tengo carro. Caminar e ir hasta las agencias. Tratar de hacer amigos para poder tener algunos contactos, para poder buscar trabajo también. Pero no es que haya mucho trabajo hoy en invierno. La idea del auto, ¿se te pasó por algún momento en la cabeza de que era algo tan necesario o no? Eh, sinceramente, no. No. Sinceramente, no. ¿Cómo es, no? En Latinoamérica es un lujo y aquí es una necesidad. Claro. Porque aquí para todo es un auto. No es que vas a la esquina y está la tía Veneno. No hay, no. Que está la bodega. Que te va a fiar. No. Claro, no. Aquí es carro sí o sí. Ese es el detalle. Y hay muchas personas que, bueno, antes de venir, yo siempre les recomiendo a todas las personas que investiguen. El celular está para investigar. Obviamente que también se nos puede escapar por ahí alguna selfie o un chat con el amigo. Pero las personas deberían enfocarse antes en investigar hacia dónde van, cómo es el clima. Y si se necesita, bueno, aquí en Estados Unidos obligatoriamente uno necesita un auto, ¿sí o no? Sí. No es que puedas movilizarte con facilidad a comprar tus cosas. Lo que necesitas, no sé, a diario, pues tienes que necesitar un auto de todas maneras. Ashley, coméntame también y también coméntale al público. Ahora que estás aquí en Chicago, tú has visto alguna vez fotos, videos de Chicago y ahora que estás aquí la realidad, ¿cómo lo ves? Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. ¿Qué tan caótica tú la ves a la ciudad ahora mismo que hemos pasado por ciertas cosas en el camino que obviamente no lo vamos a pasar en cámaras? Pero, explícale a la gente más o menos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, aquí mismo en la ciudad, como es ciudad, hay muchísima gente, hay mucha cultura. Pero no es como lo pintan en las fotos, definitivamente no. Es otra realidad. Así como en Perú y en muchos países de Latinoamérica también hay gente pidiendo dinero, hay gente que te quiere estafar, hay gente que te quiere robar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es como el sueño americano que dicen que no, que el primer mundo. Siempre hay de todo un poco, siempre. ¿Qué tan importante o qué tanto es, qué tan difícil es separarse a veces de la familia al llegar aquí a los Estados Unidos? ¿Qué uno debe de pensar, no sé, antes de tomar esa gran decisión? Los objetivos que uno quiera. Claro. Son sacrificios que más adelante van a valer la pena. Claro que el tiempo, la distancia, pues duele, se extraña. Pero hoy en día tenemos el teléfono, están las videollamadas, están los WhatsApp. Entonces ya no se siente tanto, ¿no? Como antes. Claro, la tecnología ayuda muchísimo. Bastante. Y como se dice en el Perú, se sufre pero se goza. Así es. Así es. Y ahora, Ashley, explícanos, más o menos cuánto uno recién llegado puede ganar por hora, danos un aproximado. Todo depende del estado donde estés también. Y al menos aquí en Chicago podría ser, comenzando, unos 14, 16 dólares. Ok. Y pues ahí vas incrementando, ¿no? También dependiendo de qué tipo de trabajo tengas. Ahora, hablemos del nivel de inglés. ¿Importa mucho saber inglés o no importa? Sí. ¿Por qué? Yo personalmente opino de que sí porque a los americanos les agradas cuando tú sabes de su cultura y sabes de su idioma. Entonces una persona que pueda comunicarse contigo, te va a caer chévere, te va a caer bien, ¿no? Entonces eso me pasa a mí también. Y veo a muchos compañeros míos que a veces no pueden comunicarse. Y lo que hacen los jefes es ignorarlos. Oh, ok. Porque no, claro que no todos son así, ojo, ¿eh? Ajá. Pero creo que si llegas a un país extraño y su primera lengua es el inglés, pues tienes que conocerlo. Así sea lo básico para que puedas comunicarte, ¿no? Así que sí es necesario estudiarlo. ¿Qué tan importante es la actitud para conseguir en este país empleo? Porque hay muchas personas que vienen con una actitud pero pésima, pésima, la verdad. No, no, no. Si vas a estar con una actitud pésima, mejor quédate en tu país. De verdad. Directa, Ashley, ¿ah? Sí, es que de verdad uno tiene que estar aquí positivo. Ajá. Todo el mundo la pasa mal al principio. Inclusive yo hasta ahora hay cosas que me quejo, pero luego digo, todo su tiempo las cosas se van a mejorar. Y así va a ser, uno tiene que estar agradeciendo a Dios primero por estar aquí, porque ya pisar Estados Unidos es algo grande. Claro. Creo que para muchos. Ya luego conseguir trabajo y poco a poco vas viendo las cosas que te faltan estabilizándote, ¿no? Claro, o sea, todo es progresivo, chicos. La verdad es que hay muchas personas que llegan con la idea de que a la semana o al mes, eso también tenemos que hablarlo. Es un proceso. Todo es un proceso, todo como en esta vida es un proceso. No es que tú llegas y tienes trabajo y vas a ganar y te compras tu iPhone. Yo ni siquiera tengo mi iPhone si eres, todavía no, todavía no. Pero son humanidades. Claro. Y está bien porque a nosotros los latinos, a los latinos mejor dicho, nos sorprenden cosas que no podemos obtener rápidamente como los americanos. Claro. Pero la clave está en concentrarte en lo que tú quieres, en priorizar lo que tú quieres, ¿no? Y sobre todo tener paciencia. ¿Qué tan fácil o difícil del 1 al 10 tú pondrías el nivel de encontrar trabajo aquí? Del nivel del 1 al 10, a ver, ¿cuánto le calificarías en Estados Unidos para una persona que recién llega? ¿Aquí en Chicago? Ajá, en Chicago. Un 8. Un 8. Ahorita, un 8, porque está bajo. El tema de trabajo está muy bajo. Y trabajos más frecuentes, un migrante que llega, ¿de qué podría encontrar? En fábricas. Fábricas, más que todo. Fábricas, puede ser empaquetando, cargando. O si sabes sobre montacarga, pues, y si no sabes, estudialo, porque aquí paga muy bien por eso. Claro, por más trabajos manuales para remunerar muy bien. Sí, sí, sí. Eso lo tiene que saber la gente que está viendo este video, porque hay muchas personas que tienen una idea súper equivocada. No. ¿Para ti el sueño americano existe? Yo creo que sí existe, o sea, pero yo creo que el mío va a ser cuando yo emprenda dentro de Estados Unidos. Claro. Porque hay gente que, y se respeta, ¿no? Que quiere estar aquí. Todo el mundo dice, voy a estar dos años, tres años, y a las finales llegan a tener su familia, su casa. Porque obviamente el estilo de vida es distinto. Pero es válido también querer, pues, ahorrar tu dinero y luego volver a tu país. Está bien. Cada uno tiene su sueño americano distinto. Claro, cada uno tiene objetivos distintos. Exacto. Ashley, ya para terminar contigo, porque es la verdad un placer conversar de estos temas. Con una señorita que ya está cuajada, experimentada aquí. Gracias. Ashley, ¿qué recomendación le darías a las personas que están pensando en venir aquí a los Estados Unidos por un mejor futuro? Que le den con todo, con las mejores ganas posibles, tener mucha paciencia. Sobre todo paciencia y echarle ganas. Echarle ganas es la clave. Exacto. Y la actitud también, siempre tenemos que sonreír, chicos. Así igual que Ashley. Ashley ha venido cansadísima. Y yo, Ashley, te respeto muchísimo por darnos tu tiempo aquí. Gracias. A las cámaras. Y ayudarnos más que todo a informar a las personas de una realidad que muy pocas personas conocen. Chicos, con ustedes, Ashley, de aquí pa'l mundo. Así que, gracias, Ashley. Gracias a ti, Álvaro, por todo. De verdad, gracias. A ver, yo sé que todas las semanas tú disfrutas con mis videos. Por eso voy a aprovechar en hacer un break y vamos ahora mismo a suscribirnos al canal. Recuerda que suscribirte es completamente gratis y sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita. Y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. También me ayuda muchísimo a que me dejes un like, compartas este video con la comunidad. Y algo súper importante, déjame tu comentario. ¿Qué tal te parece esta aventura? Y también no te olvides de seguirme a las redes sociales. Chicos, sin más ni menos, sigamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Hernández. Más conocido en el bajo mundo como Pancho's World. Chicos, aquí estamos con el pionero de aquí de Indiana. Pancho's World. Que también nos va a ayudar a aclarar muchas dudas en este video súper informativo. Que yo sé que a todas las personas le va a ayudar muchísimo. Ahora les comento, Pancho he dicho del bajo mundo, pero es conocido así en el YouTube. Pancho's World también. Después le voy a dejar la información del canal de mi amigo para que ustedes lo encuentren. Pero el día de hoy Pancho nos ha concedido una entrevista debido a que va a soltar todo Pancho. Pancho, coméntanos, ¿qué tiempo llevas aquí en los Estados Unidos? Mira, yo llegué en el año 2017, octubre del 2017. Son aproximadamente siete años. En octubre van a ser como siete años. Es el tiempo que llevamos ya viviendo, radicando aquí en Indianapolis, Indiana. Siento muy orgulloso, muy agradecido de formar parte de la comunidad de Álvaro Lleno Vlogs. Suscríbase a Raza, excelentes videos hermano. A ver, ahora para comentarle al público. Panchito ha estado al principio en México, que es el país de origen de Pancho. Después pasó por Canadá y después ha pasado a Estados Unidos. Pues Panchito ha pasado por muchas cosas, ya que es cuajado en el tema. Más o menos para que sea una idea de la historia de él. Pero Panchito ya nos ha comentado con anterioridad de que es súper importante conocer a alguien. En tu caso, tú ya conocías a alguien y te ayudó muchísimo, Panchito. Exactamente, sí. Entonces, para cualquier persona que esté viendo este video, por favor, infórmense antes. ¿Qué hubiera pasado, Panchito, si no hubieras conocido a nadie? ¿Cómo hubiera sido tu situación ahora mismo? Mira, la verdad, definitivamente batallas. Yo no digo que sea imposible, verdad, porque hay personas muy buenas. Miren, Dios existe, definitivamente los ángeles existen. Y yo tengo mucha fe en el que si yo no hubiera conocido a nadie, encontramos la forma. La verdad, los seres humanos tenemos instintos, digamos, para sobrevivir. Pero definitivamente, ahorrense ese paso. Es mejor que conozcan algún familiar, algún hermano, algún tío que por lo menos les ayude un poquito, no sé, digamos con la renta, no sé. Es muy importante conocer a alguien. Ahora hemos salido aquí a mover un poco el esqueleto con Panchito. ¿Qué? La verdad es que está fresquito, está fresquito, está fresquito. Todavía no se va el invierno. Bueno, Panchito, cuéntanos, ¿cómo tú ves la vida ahora que ya estás aquí en Estados Unidos? Ya pasaste siete años aquí, ya te vas para los ocho años. ¿Cómo tú ves la vida aquí? Fácil, difícil, intermedio. ¿Cómo lo ves? Pues mira, definitivamente vamos a ser realistas. Si alguien les dice, oye, ve a Estados Unidos o ve a Canadá. Ya, ahorita es una ilusión. Yo, mi punto de vista es una ilusión nada más porque ya, por ejemplo, la renta ya se fue para arriba. Todo, o sea, las casas, el precio de las casas ahorita están por las nubes. Los intereses están muy, pero muy altos. Siete años que yo llevo viviendo aquí, digamos que cuando yo recién llegué, todavía, o sea, era fácil la vida. Ya tú salías a comer a un restaurante, no sé, podías salir como a divertirte más, pero pues ahora definitivamente, por ejemplo, nosotros en mi caso, nosotros casi ya no salimos a comer afuera. Uh, creo que ya ni me acuerdo de la última vez que salía a comer afuera porque es carísimo todos los restaurantes. Entonces nosotros preferimos cocinar en la casa y pues nos ahorramos más. Pensando que también estamos súper cerca de Chicago, no estamos muy lejos, la verdad, pero como que están llegando los precios ya a ese nivel, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ya están, las rentas están como que altitas, todo lo que es vivienda, autos, gasolina, todo ha subido, Panchito. Así que, raza, ya el sueño americano es una ilusión nada más, definitivamente ya, yo creo que ahora es una pesadilla. Panchito, ahora vamos a comenzar con las preguntas del tema de trabajo. Obviamente que nos vas a comentar después qué tan fácil o qué tan difícil te fue a ti conseguir trabajo, pero coméntale al público cuál es la temporada en la cual no está recomendado ni de broma visitar los Estados Unidos. Base a tu experiencia, recomiéndanos. Primeramente, para empezar, si alguien les dice que aquí es muy fácil, la vida es muy fácil, por favor, no les haga caso. La verdad, aquí está muy, pero muy complicado. Definitivamente, si están pensando cómo moverse, no sé, ya sea que quieren venir a Estados Unidos o en Canadá en los meses de invierno, es preferible que mejor no se muevan. Los meses más fríos es enero, febrero, marzo, abril, más o menos, mayo, ya como que las cosas comienzan a mejorar, pero definitivamente los trabajos son muy, pero muy bajos en esos meses. Entonces, te comento que aquí la mayoría de las personas que trabajan, por ejemplo, en las yardas, en la construcción, los que hacen los trabajos, digamos, de verano, todos como que, digamos, se refugian, se van como a los restaurantes. Entonces, definitivamente está muy, pero muy bajo el trabajo, digamos, los restaurantes están muy, pero muy llenos. Entonces, digamos que yo ahorita voy a preguntar trabajo, digamos, a un McDonald's o a algún restaurante mexicano. Están muy llenos porque, digamos, hay más demanda de trabajadores porque no están trabajando afuera. Entonces, súper importante que consideren muy bien la estación del año en el que se van a mudar, ya sea Canadá, Estados Unidos, invierno, por favor, mejor. Cuando tú llegaste, ¿te fue fácil conseguir trabajo o se te complicó mucho? ¿Cómo fue ese tema? Cuéntanos. Mira, como tú, bueno, hiciste la pregunta hace ratos de que si es muy importante conocer a alguien antes de inmigrar, definitivamente yo ya conocía a alguien. Les comento tantito, una pequeñita historia para no alargar el tema. Yo primeramente, antes de inmigrar a Canadá, yo estaba en México, pero ya conocía a una persona aquí en Estados Unidos. Entonces, yo, digamos, fui estudiante, yo fui a estudiar a Canadá, terminé lo que tenía que hacer allá, regresé a México. Entonces, ya otra vez me vine aquí a los Estados Unidos. Yo ya conocía a la persona, que ahora es mi esposa, que si me está viendo, saluditos. Y bueno, pues entonces, vamos a empezar. ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Cómo fue que nos conocimos? ¿Quieres empezar? Yo sí ya conocía a alguien. Yo, la verdad, no batallé de encontrar trabajo porque yo, prácticamente, yo viví en la casa, digamos, de mis suegros, que ahora son mis suegros, entonces, digamos, con la renta, yo ahí ya lo tenía solucionado. Y pues, cuando yo vine, era en el mes de octubre, todavía, digamos, no comenzaba el invierno. Todavía estaba como, este, ajá, el calorcito estaba. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, yo fui a un restaurante mexicano, que también les recomiendo, si están recién llegados y no consiguen este trabajo, vayan a algún restaurante donde hay hispanos. A mí lo que me gusta, por ejemplo, cuando son los restaurantes mexicanos, es que si están ocupando, pues te dicen, si quieres, quédate ya a trabajar y ya. O sea, tú vas y te dicen, ¿te quedas una vez? Sí, me quedo. Entonces, no es que estás como metiendo aplicación, digamos, como en un McDonald's. Claro, es como más práctico, ¿no? Exactamente, sí. Y como que en el restaurante, tú tienes que ponerte como que, vamos a decir, se utiliza este mucho término aquí en Estados Unidos, digamos, piqui, selectivo para lo que te dan, o simplemente tienes que agarrar lo que haya, hay que agarrar lo que haya. Definitivamente, ajá, si te urge el dinero, si estás corto de dinero, si no tienes para comer, estás, este, juntando para la renta. Yo tengo esa actitud que, ¿sabes qué? Lo que hay, hermano, y después con el tiempo, ya vas, te vas, este, acomodando, vas. Claro, vas agarrando experiencia, vamos a decir. Exactamente, yo conozco, por ejemplo, mucho de nuestra gente que viene, comienza a trabajar de la platos en restaurantes mexicanos, después como que les interesa, por ejemplo, la meseriada de meseros, empiezan como limpiando mesas de busboy, y pues ya después se convierten en meseros, y ya obviamente les empieza a ir esto. Claro, he escuchado muchos testimonios, Panchito, de gente que comienza trabajando en restaurantes, ya tiene su restaurante. Es decir, la verdad es que uno tiene que comenzar aquí de cero. Hay muchas personas que vienen con esa idea equivocada, de que en los países que ellos han estado, obviamente, en su país natal, han sido ingenieros, abogados, y cuando vienen aquí, obviamente que uno tiene que empezar de cero, Panchito. Exactamente. Es lo que todos hemos pasado, ¿sí o no? Sí, sí. Mira, yo soy, en México soy ingeniero, yo terminé mi carrera, y no me da pena decirlo, porque, o sea, ¿para qué niego? O sea, pues es la realidad, ¿no? O sea, yo en México tengo mi carrera, pero pues aquí, o sea, yo comencé de cero también, yo comencé lavando platos, entonces, no, yo digo que no hay trabajo malo, lo malo dice que hay que tener que trabajar. ¿Podrías explicarnos más o menos en qué se basa tu carrera? Que he visto mucho de tu contenido en Instagram, haciendo todo lo que es agricultura, muchas cosas chéveres, coméntanos más o menos de qué se trata de la carrera ahí en México. Bueno, yo en México soy ingeniero agrónomo, todo relacionado con plantas y todo eso, entonces, yo soy apasionado por eso, la jardinería, huertos, entonces, amo eso, entonces, pero, o sea, como les digo, estamos hablando de que aquí en Estados Unidos se comienza de cero, su servidor comenzó lavando platos, y no me da pena decirlo, porque a veces hay personas como que dicen, no, no, yo no hago ese trabajo, pues, pues, Cariquén, ¿verdad? O sea, Cariquén con su vida, Cariquén es dueño de su propia vida. Chicos, me da gusto conversar con Panchito, uno de los mexicanos más chingones, como se dice en México, que he conocido aquí en Indiana. Panchito, un éxito hasta ahora, un éxito. Gracias, carnal. ¿Qué tan importante es el inglés aquí en los Estados Unidos para ti? Mira, es una muy buena pregunta, y la verdad, estudien, estudien inglés, porque, miren, nada más, vamos a ser realistas también. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo de limpieza, incluso hasta los trabajos de limpieza, requieres inglés, ocupas comunicarte con management, con los managers, entonces, el inglés es súper, pero súper importante, así que, a estudiar. En el proceso de encontrar trabajo, de ir a buscárselas, como se dice coloquialmente en mi país, ir a cachoelearse, a buscarse el pan de cada día, a laborar, vamos a encontrar todo tipo de gente, ¿sí o no, Panchito? Sí, exactamente. Y van a decir algunos, otros van a decir, no, no me pasó nada, pero en muchos de nuestros casos, chicos, hemos pasado por el tema de discriminación. A ver, ¿cómo es este tema? ¿Tendemos que aprender a lidiarlo, Panchito? Por favor, coméntanos acerca de un poco de tus experiencias, que todos tenemos una. Sí, exactamente. Mira, pues la verdad, yo sí quiero ser igual, muy realistas, de cómo es la situación. Lamentablemente, en cualquier lugar, donde nosotros llegamos, ahora sí que hay gente de todo tipo, hay personas buenas, hay personas que, yo no digo malas, sino que es como, tal vez no han gestionado bien las emociones, tal vez heridas, no sé. En fin, es muy importante que toquemos este tema, porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, tuve una experiencia, como les cuento, mi gente, yo fui, fui de intercambio de México, cuando era estudiante, a Canadá, como a estudiar, entonces, una vez que yo terminé ahí, digamos, lo que fui a estudiar en la escuela, me mandaron como a una práctica, digamos, de campo, me fui a una granja. Entonces, es muy importante, yo digo, tocar este tema, porque, les comento, mi gente, que, las granjas, normalmente, este, están muy alejados, de la ciudad, entonces, tengan mucho cuidado, al lugar, a donde van a ir a, a trabajar, porque, este, yo conozco a mucha gente, mucha, pero mucha gente, que va, viene a trabajar, ya sea aquí a Estados Unidos, o a Canadá, en el campo, entonces, vienen con una visa, como de trabajo, pero este campo, entonces, yo les recomiendo, que tengan mucho cuidado, al lugar, a la granja, donde van a, van a llegar, porque, como les digo, está muy, alejado, de la, de la ciudad, entonces, digamos, hay personas, que son, digamos, los patrones, un poco cerrados, de mente, así que, cuidado, con el, digamos, con el racismo, este, hacia, nosotros, exactamente, pasa, entonces, yo como experiencia personal, tuve una experiencia, pero muy, pero muy desagradable, entonces, yo, mi recomendación es, tengan cuidado, nada más, con el tipo de personas, tipo de patrón, con el que van a, van a llegar, conozcan bien, antes de moverse, hay una, hay una cosa, que yo quiero recomendarle a público, que es muy importante, la actitud, Panchito, a pesar de las cosas, que nos pasen día a día, uno tiene que ir con buena actitud, y sobre todo, porque ustedes no saben, o sea, nosotros, ahora estamos haciendo un video, de lo súper normal, mostramos la parte, más chévere del día, relajados, tranquilos, pero, pero atrás de todo esto, hay un trabajo, y nosotros pasamos, lo mismo que tú has pasado, de seguro, en tu día normal, en un día normal, yendo al trabajo, pasa, sucede, hay que aprender, a lidiar con ese tema, Panchito, muchas gracias, por tu recomendación, yo pienso que es hacer las cosas, con actitud, cualquier cosa que tú hagas, no sé, si tienes un trabajo, de fábrica, o de restaurante, pues, velo con actitud, yo por ejemplo, en mi trabajo, yo siempre he dicho, en mis videos, que para mí, mi trabajo, es como una escuela, afortunadamente, por ejemplo, a mí me dejan como, escuchar este, no sé, música y todo, entonces, también yo escucho mucho podcast, entonces, para mí, los podcast, me han cambiado la vida, entonces, digamos que para mí, es una escuela, mi trabajo, yo lo veo con esa actitud, para mí, mi trabajo, es una escuela, a ver, más o menos, cuánto pagan aquí, en el estado de Indiana, por esos trabajos, que acabamos de mencionar, que son en restaurantes, o a veces, son trabajos en exteriores, coméntanos un poquito, mira, para darte un aproximado, por ejemplo, en los restaurantes, ya sea un restaurante mexicano, o ya sea de hamburguesas, McDonald's, por ejemplo, es un aproximado, tal vez, como de unos 13, 14, 15 dólares, la hora aproximadamente, está chido para, estás comenzando, estás, quieres pagar renta, pues, si te ayuda eso, los trabajos de limpieza, un aproximado, de unos 15, 14 dólares, la hora, normalmente, las personas que más, que más ganan dinero, es lo que, de mi experiencia, viviendo aquí, son las personas, que trabajan en la, en la construcción, por ejemplo, las personas, que hacen, framing, framing, creo que es, como le llaman, me han contado, que por ejemplo, se llevan de hasta 25, a 27 dólares, la hora, obviamente, están muy, experimentados, verdad, pero también, esas personas, comenzaron, digamos, de ayudante, limpiando, las, la basura, que dejando, una cosa, que tenemos que aclarar, Panchito, antes de seguir, es que, el sueldo aquí, chicos, es progresivo, hay algunas cosas, que empiezan pagando, muy poco, pero debido a la experiencia, o el tiempo de servicio, empiezan a pagar, un poco más, yo tengo compañeros, de trabajo, que trabajan, de tres, tres turnos, y también, tengo compañeros, igual de trabajo, que ellos, digamos, trabajan, hacen lo mismo, que yo hago, pero ellos, dirigen, como su propia compañía, entonces, yo les pregunto a ellos, wow, ustedes trabajan, el triple, cuatro veces más, de cuando eras, un empleado, porque ya eres, como tú el dueño, o sea, mucha gente piensa, ok, yo voy a tener, mi negocio, voy a trabajar menos, no, o sea, cuando tú tienes tu negocio, trabajas más, todavía, o sea, no se hagan la idea, de que cuando tú, ya tengas tu negocio, vas a descansar más, una última opinión, un último consejo, es que, si ya están aquí, pues, no queda de otra, que darle, como nosotros, decimos en México, pues, hay que chingarle, no agüitarse, Panchito, muchas gracias, por tus consejos, de oro, espero, que este video, les haya gustado, a todo el público, y que hayan aprendido, algo nuevo, el día de hoy, Panchito, gracias, cuídate, ahora chicos, vamos a llegar, a la conclusión, después de haber, escuchado, a mis amigos, Ashley, y Panchito, algo que quiero, dejar, muy en claro, y recalcar, es que, es súper importante, de que conozcas, a alguien, si es que vienes, aquí a los Estados Unidos, un amigo, un familiar, a alguien cercano, ya han estado viendo, los anteriores videos, que he estado publicando, de la crisis migratoria, actualmente, ahora mismo, hay personas, que están durmiendo, en las calles, y eso es algo, súper serio, ahora también, comentarles, de que si vienen, por opciones, de trabajo, quieren muchas, más opciones, obviamente, que la temporada, indicada, es verano, no, vengas, en invierno, en invierno, no hay, muchas opciones, no tantas, como en verano, en verano, hay muchísimo, trabajo aquí, así que, para que lo tengas ahí, apúntalo, ahora también, este video, es para ayudarlos, a que su estadía, aquí en los Estados Unidos, sea, la mejor, chicos, y antes de terminar, agradecerle, a Panchito, y a Ashley, followers, del canal, que siempre, están viendo, mis videos, por haber colaborado, con estas entrevistas, que yo sé, que le va a ayudar, muchísimo, a todas las personas, que ven este video, por alrededor del mundo, mucha suerte, muchas bendiciones, para todos, chicos, llegamos a la parte final, de ese video, espero que lo hayan disfrutado, al igual que yo, como siempre, antes de terminar, les hago recordar, de que es súper importante, de que se suscriban, al canal, vayan a seguirme, a las redes sociales, estoy poniendo, videos cortitos, súper chéveres, en TikTok, vayan a seguirme, al TikTok, Instagram, Facebook, su amigo, Álvaro, en una aventura más, nos vemos, en otra ocasión, hasta la próxima, chau, chau. Momento, influencer, con Ashley,